haz de rectas que pasa por un punto, por un punto pasan infinitas rectas, ¿vale? con distintas pendientes la ecuación que da el haz de rectas es esta donde A y B son dos números que puedes elegir y eligiendo distintos pares de A y B te dan distintas rectas, ¿vale? entonces, haz de rectas que pasa por el punto menos dos, tres pues sería A por X más dos más B por Y menos tres ¿Qué quieres una recta? pues por ejemplo para A igual a uno y B igual a dos te queda X más dos más dos Y menos seis igual a cero X más dos Y menos cuatro igual a cero ¿vale? esa es una recta ahora, una vez que te dan un punto y tú calculas el haz de rectas te pueden decir calcula de ese haz de rectas la recta que pasa además de por este punto que por este punto pasan todas la recta que pasa por ese punto Y 1,5 ¿qué hago? pues esto sería X y esto sería Y ¿vale? entonces sustituyo aquí A por 1 más 2 más B por 5 menos 3 igual a cero y queda 3A más 2B igual a cero ¿y qué hago yo con eso? pues con esto lo único que tengo que elegir es un par de valores de A y B que cumplan esto ¿vale? por ejemplo A igual a menos 2 este siempre te vale el opuesto de este y este y B igual a 3 ¿eh? entonces la recta si pongo A menos 2 menos 2 por X más 2 más 3 por Y menos 3 igual a cero es de este haz de rectas y pasa por este punto quedaría menos 2X menos 4 más 3Y menos 9 igual a cero menos 2X más 3Y menos 13 igual a cero